qué es la que está pasando bien bienvenidos todos a mario enrique reacciones mi gente estamos activados mi gente haciéndole reacciones a los vídeos más fucking duro obviamente esta canción a la cual le voy a hacer una vídeo reacción no es un vídeo sino que es una es una canción obviamente estamos hablando de este palo miente porque yo le hice reacción a la original es una de mis canciones favoritas de dookie estamos hablando de goteo pero este es el goteo remix esto tiene a dookie ronnie jay que no sé quién es no sé quién es capo plaza obviamente sé quién es pablo chile porque tú sabes tengo que saber si no chile me mata este cereo goteo remix en un día mi gente tiene 1.3 millones de visualizaciones nieta miente esta gente de argentina está rompiendo super fucking duro quiero checar quién es quién es ronnie jay capo plaza nunca los escuchado pero obviamente sé que este elenco con tu que pablo chile y cereo es un elenco super duro lo encontré medio extraño y medio raro que no está neopistea ni si ya pero pero y también contra eso como que no es un vídeo musical a mí me se gusta me hubiese gustado ver un vídeo musical de esta gente obviamente los vídeos musicales de de duki de neo serio son como que bien creativos mi gente eso me fascina ver los vídeos musicales de esta gente de la gente de argentina una mente una visión totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados tú sabes acá en el caribe eso vamos a parar de hablar tanta mierda y vamos a hacerle reacción a goteo fucking remix 1.3 millones de visualizaciones en un puto fucking día así que vamos a parar la mierda y nos fucking fuimos oh shit ok 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 eso no 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 lo hicieron como un vídeo obviamente no he visto el vídeo no he escuchado la canción escuché la canción original pero ya veo que lo hicieron como flows de tú sabes como vídeo de juego ducote puñeta y 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